El criminal puertorriqueño conocido por su alias Junior Cápsula es considerado el capo narco más poderoso de república dominicana y puerto rico de los últimos 20 años su historia parece una película de hollywood de alto presupuesto ya que está llena de fugas increíbles crímenes atroces todo enmarcado en el asombroso mundo de las lanchas de carreras este criminal conocido como el pablo escobar del caribe volvió locas a las autoridades evadiéndolas con documentación falsa disfraces y hasta cirugías estéticas por más de 10 años en este vídeo vamos a recorrer todos los hechos de su insólita vida pasando por sus inicios su período de reinado las fugas y finalmente su caída junior cápsula nació en bayamón puerto rico y al principio de su vida nadie creía que terminaría convirtiéndose en un capo narco su primera actividad pública y reconocida fue ser piloto de lanchas de carrera compitiendo con la escudería star and stripes y aunque no parezca esto fue su pasaporte de entrada al mundo del narcotráfico los conocimientos y habilidades que figueró a agosto tenía en navegación y normativa náutica eran material codiciado por aquellos que quisieran transportar droga por vía marítima uno de esos interesados resultó ser israel ruiz cáceres más conocido como el viejo quien era el que controlaba el negocio del narcotráfico en puerto rico este astuto criminal fue pionero en la utilización de capitanes de lanchas de carreras para mover sus productos ilegales a lo largo y ancho del continente el viejo y junior cápsula forjaron un vínculo de maestro y discípulo a partir del cual ruiz cáceres delegó su poder y contactos de proveedores de droga colombianos con el joven piloto de lanchas fue así como figueró a agosto se transformaría en la principal cabeza del narcotráfico en la zona en 1995 en pleno manejo del negocio de la droga junior cápsula recibió el primero de sus golpes legales cuando un ex policía declaró que había sido este capo narco quien asesinó a arnaldo martínez santiago alias nandy el gruero según cuentan testigos de ese entonces este personaje tenía una deuda con figueró a agosto y su gente correspondiente a un cargamento de cocaína proveniente de colombia por 300 mil dólares nandy se había dado a la fuga hasta que fue encontrado y capturado por personal de la organización liderada por junior cápsula entre los que se encontraba este ex policía en un acto mafioso de manual lo transportaron maniatado y vendado en el baúl de un auto y lo torturaron sin piedad el ex policía declaró a cambio de inmunidad judicial que quien terminó acabando con la vida de nandy de tres disparos en la cabeza fue efectivamente figueró a agosto junior cápsula fue detenido por las autoridades y sentenciado a 209 años de prisión en una pena que se consideró tanto ejemplar como inédita en el sistema judicial puertorriqueño pero que tendría menos efecto del esperado el 9 de noviembre de 1999 en la prisión donde estaba cumpliendo condena figueroa agosto se presentó una orden de excarcelación que exigía la inmediata liberación del capo narco ante la veracidad de la documentación se procedió a poner en libertad a junior cápsula sin ningún recelo hasta que en junio del año 2000 más de seis meses después de la excarcelación del delincuente las autoridades se llevaron una desagradable sorpresa la orden presentada el año anterior era falsa y se sospecha que el capo pudo pasar todos los controles de seguridad y protocolo sobornando y amenazando a todos los estratos del aparato carcelario y el poder judicial si bien se emitió una orden de captura para atraparlo el criminal ya había conseguido pasaportes falsos y se había dado a la fuga escapando a república dominicana donde no iba a pasar desapercibido sino todo lo contrario gracias a los contactos con cárteles colombianos proveedores de narcóticos de alta calidad los cuales se heredó de su padrino el ingenioso figueroa agosto logró construir en el país al que había huido un imperio de tráfico de drogas todo esto sin perder contacto directo con sus organizaciones de puerto rico a lo largo de este periodo se estima que este grupo fue el responsable del manejo de alrededor de 3.000 kilos de cocaína colombiana la operación consistía en comprar la droga en colombia embarcarla directamente desde allí o desde venezuela transportarla hasta puerto rico y desde ese punto estratégico comercializarla a distintos países entre los que se encontraba eeuu un boletín de prensa del departamento de justicia norteamericano acusaba a este grupo de traficar heroína además de utilizar yates privados para transportar millones de dólares en efectivo producto de las ventas de narcóticos con destino a república dominicana en el punto máximo de su poder se cree que junior cápsula controló hasta el 90% del tráfico de narcóticos que pasaban por república dominicana y puerto rico lo cual llevó a que las autoridades que estaban tras su paradero lo bautizarán como el pablo escobar del caribe se ganó este seudónimo no sólo por su condición de capo narco sino por su estilo de vida derrochador e incluso por haber recurrido a la cirugía plástica para evadir su captura si ustedes se preguntan cómo fue posible que este hombre manejara el dominio del narcotráfico en una zona tan influyente sin ser atrapado no deben olvidar el detalle de que contaba con cantidades obscenas de dinero en efectivo esto le permitía generar falsificaciones de documentos de identidad y mantener sobornados a funcionarios y fuerzas de seguridad que incluso llegaron al extremo de permitirle infiltrarse en las altas esferas del poder político dominicano sin ser detectado tenía múltiples identidades que le posibilitaron estar en público ya sea en un cóctel con funcionarios gubernamentales o relacionándose con vendedores de droga de poca monta era un camaleón inteligente y dispuesto a todo para no ser detectado esta situación de estado de prófugo eterno empieza a llegar a su fin en el año 2009 cuando en una investigación que tenía como objetivo detener y apresar a ángelo millones uno de los criminales más importantes de puerto rico descubrieron que quien proveía la droga que este narco distribuía no era otro que figueroa agosto en ese momento los agentes federales dominicanos y puertorriqueños comenzaron a colaborar en una serie de operativos que consistieron en distintos allanamientos y confiscaciones de bienes que pretendían acorralar a junior cápsula para apresarlo de una vez por todas en uno de estos allanamientos dieron con una mansión de lujo en la que encontraron autos deportivos armas y dinero en efectivo todo indicaba que era la guarida de figueroa agosto pero este ya no se encontraba allí sino que había vuelto a puerto rico en el momento que las fuerzas de seguridad habían vuelto a perderle el rastro un agente dominicano que estaba de vacaciones en puerto rico creyó cruzarse con él y su novia en una tienda de artículos de lujo cuando quiso detenerlo junior cápsula y su acompañante ya no estaban allí pero revisando las cintas de seguridad del lugar pudieron comprobar que efectivamente era el criminal que estaban buscando con ese nuevo dato las fuerzas de seguridad reforzaron los recursos de la investigación llegando a una pieza clave de información en julio de 2010 lograron averiguar que la hermana de la novia de figueroa agosto estaba de visita en el país y pronto iba a regresar a europa donde residía sin perder ni un segundo las fuerzas de seguridad locales montaron un extenso operativo de vigilancia en el aeropuerto esperando lograr capturar a su presa allí el 17 de julio de 2010 durante la guardia en la locación llegó una camioneta cheroqui de la cual descendió una mujer que coincidía con la descripción de la cuñada de figueroa agosto al volante había un sujeto al cual no pudieron identificar pero no era momento de dudas era lo que los agentes estaban esperando los oficiales empezaron a seguir con sigilo a la camioneta por las calles del aeropuerto pero en un momento el vehículo sospechoso notó el seguimiento y se dio a la fuga acelerando de forma desenfrenada las patrullas no vacilaron un instante y empezaron una feroz persecución a toda velocidad como si se tratara de una película de acción esquivando vehículos con maniobras de alto riesgo los agentes persiguieron a la camioneta sospechosa por las calles de puerto rico hasta que en un cruce para evitar una colisión la cheroqui debió detenerse los oficiales vieron a un sujeto sospechoso descender del vehículo y seguir su fuga a pie corriendo desesperado pero uno de los agentes logró detenerlo una vez esposado descubrieron que llevaba una peluca puesta para no ser reconocido pero a pesar de la cirugías estéticas el hombre coincidía con la descripción habían atrapado a junior cápsula una vez detenido figueroa agosto comenzó a declarar convirtiéndose en un colaborador de las autoridades o mejor dicho como se podía leer en la prensa de esos años canta como un pajarito consiguiendo así no sólo evitar la cadena perpetua que pesaba sobre su cabeza sino también logrando reducirla a tan solo 10 años de pena efectiva si escuchaste bien su condena de 209 años de prisión pasó a tan solo 10 años gracias a los aportes de junior cápsula se incautaron cientos de kilos de droga y se desbarataron operaciones enteras de narcotráfico en la zona según constatan datos oficiales el 27 de marzo de 2020 figueroa agosto cumplió su condena y fue liberado pero desde ese momento se desconoce por completo su paradero se sospecha que entró en un programa de protección a testigos dada su colaboración con las fuerzas federales así llegamos al final de este vídeo si quieres seguir conociendo los detalles más increíbles sobre las organizaciones criminales te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de militarmente